Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jefe Vladimir Padrino López, presidente de Soberanía Política, Seguridad y Paz, ministro del Poder Popular para la Defensa, ciudadano mayor general, Jesús Suárez Churio, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe. Bienvenido a este acto. Estado Mayor Superior Ampliado de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral entreguen y que reciben a todos nuestros comandantes de las zonas operativas de defensa integral aquí presentes, los integrantes del Comando de Defensa Aeroespacial Integral y el Estado Mayor Conjunto, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, oficiales generales, admirantes, oficiales superiores, subalternos, tropas profesionales, tropas listadas aquí presentes en este acto que nos acompañan bajo esta lluvia bendita que nos envía Dios y la Virgen de Coromoto y con todos los ánimos y el esfuerzo y la dedicación, periodistas, invitados especiales, camarógrafos, fotógrafos, ande. ¡A discreción! Estamos viviendo momentos coyunturales en los cuales el asedio diplomático de las grandes potencias internacionales dirigidas por los Estados Unidos continúan pues su esfuerzo por fragmentar, debilitar, destruir al pueblo venezolano, por destruir a nuestra patria, pero sobre todo, fundamentalmente, para apoderarse de nuestros recursos económicos. Ahí es donde radica la clave de todo lo que está ocurriendo en Venezuela actualmente. Una dirigencia política de oposición que intenta hacerse del poder por la fuerza, y como lo ha hecho y como lo mencionó el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, a través de diferentes formas de violencia, de aplicación de la violencia para obtener objetivos políticos. Y se han encontrado con una gran barrera, la gran barrera de la altísima moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que bajo el lineamiento de nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, ha enfrentado y cabalgado sobre todas las dificultades, y seguiremos cabalgando sobre lo que venga, por encima de las dificultades, porque para eso nosotros, la Fuerza Armada, estamos aquí, nosotros hicimos un gran juramento, de defender la patria de sus instituciones, a perder la vida si fuese necesario, y no abandonar jamás a nuestros superiores. Y hemos hecho un proceso de transformación, ese proceso de transformación doctrinario, desde el legado de nuestro comandante supremo Hugo Chávez, y ahora llevado por nuestro comandante en jefe, Nicolás Maduro Moro, nos ha permitido avanzar en un nuevo concepto estratégico militar para la defensa integral de la nación, muy dinámico y que está en continuo, en continuo cambio, en continuo ajuste, ajuste profundo. Hemos ido avanzando y adaptándonos a las situaciones para definir la apreciación de la amenaza actual que va mutando y va cambiando de forma y de manera, y nosotros hemos ido logrando avanzar para garantizar la paz de la República, como lo establece también el artículo 328 de la Constitución de nuestra República, para garantizar la defensa militar, la cooperación y mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional. Somos una fuerza armada altísimamente profesional, que vamos a seguir avanzando en el fortalecimiento del sistema defensivo territorial, y entendiendo bien cómo existe y cómo coexiste la periodización y surgimiento del conflicto, que es una periodización o la dinámica del conflicto que va moviéndose, y no es estática, es dinámica. Y en las distintas regiones, en las distintas zonas operativas del país, van ocurriendo eventos que van caracterizando los hechos y van permitiendo el accionar conjunto, integral, combinado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Tenemos grandes aliados y actualmente ejecutamos operaciones combinadas. Inclusive, estamos actualmente en procesos de capacitación. Acabamos recientemente de graduar un grupo de compañeros de nuestra Fuerza Armada en técnicas contra terrorismo, en técnicas de francotirador, medicina de combate, aspectos logísticos, tácticas de pequeñas unidades de combate, y de esta manera, brindando nuevos generadores de capacitación para que podamos hacer un encadenamiento de conocimiento e ir potenciando y elevando las capacidades de la Fuerza Armada que está en continuo desarrollo y en continuo trabajo. Mi mensaje para los comandantes de regiones estratégicas de defensa integral que reciben, para los comandantes de las zonas operativas de defensa integral que reciben, para los comandantes de componente, para todos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El esfuerzo diario para garantizar la integridad territorial, la paz de la República y el libre desenvolvimiento del Estado venezolano es nuestra función principal y fundamental. Para ello, he elaborado la guía de planeamiento del año 2019-2020. Allí encontrarán elementos que hemos venido con continuidad durante varios años practicando para elevar la eficiencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La conservación y mantenimiento de nuestros equipos, la elevación del apresto operacional de manera continua y permanente, la elevación de nuestras capacidades logísticas, la contribución al fortalecimiento y crecimiento de la milicia bolivariana, fortalecimiento de las fuerzas de acción especial en nuestras tropas de acción rápida, la elevación de nuestra formación profesional en todos los niveles de la Fuerza Armada, la dedicación al bienestar de nuestro personal y a la lucha permanente para garantizar la estabilidad y el equilibrio nacional y brindar bienestar al pueblo venezolano bajo las órdenes de nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moró. Allí radica el esfuerzo que ustedes deben ejecutar diariamente, cada día a partir de hoy, enfrentar siempre las amenazas presentes y futuras, planificar con eficiencia, con exactitud, con estrategia, con precisión todas las acciones en los territorios, garantizar la defensa de nuestros territorios y la eliminación de las amenazas hasta que no quede amenaza alguna que interrumpa el desarrollo integral de la nación que a fin de cuentas es hacia donde nosotros requerimos ir para que el pueblo venezolano viva en paz, como lo decía nuestro libertador Simón Bolívar, con la mayor suma de seguridad social, la mayor suma de felicidad y de estabilidad política. Es allí donde radica nuestro esfuerzo y nuestra dedicación. Hagamos como el libertador Simón Bolívar en las postrimerías de su vida. Mantengamos la unión, la unión de todos, seamos obedientes a nuestro gobierno para evitar la anarquía y también elevemos siempre nuestra moral, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, pero sobre todo garanticemos o mantengamos un esfuerzo permanente para defender las garantías sociales. Esta es una nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana, esta es una Fuerza Armada dedicada a su pueblo, que en unión cívico-militar irá potenciando día a día su deber principal, que es la seguridad de la Nación. todos y cada uno de nosotros por más esfuerzo que realicemos ante las dificultades que se presenten, tengamos siempre presentes las dimensiones de la arquitectura espiritual del libertador Simón Bolívar, planteada por nuestro general en jefe, Pérez Carcay, Pérez Carcay en su libro El Fuego Sagrado. La generosidad como muestra de solidaridad ante la actuación de un hombre de armas en cualquier acto de su vida. Y esta generosidad muestra la capacidad de que tuvo el libertador de ofrendar su vida en momentos difíciles de la patria para libertar la América Meridional del Imperio Español bajo toda la crueldad que eso representó y el miedo y el terror que significaba ir en contra del Imperio Español. Esa generosidad se traduce en una alta autoestima también de nuestro personal para cuidar lo que tenemos, para cuidar nuestras unidades, para cuidar a nuestro personal, garantizar el bienestar de nuestro personal, verlo a los ojos siempre y preguntarle qué necesitas, qué necesitas, cómo te ayudo, qué puedo hacer para que estés mejor. Tenerlo siempre allí con cuidado, tenerlo siempre allí con bienestar, para que pueda garantizar las tareas que nos lleven al éxito siempre en cualquier plano que nos encontremos. Igualmente, mantenernos siempre bajo nuestros principios y valores fundamentales de nuestra Fuerza Armada, el respeto a los demás, respeto a la Constitución, a las leyes de la República, el respeto profundo a los derechos humanos, el patriotismo, el profesionalismo, la ética profesional, la honestidad en todos los ambientes que nos encontremos. Y también, por supuesto, una de las más importantes que tuvo, una de las más importantes dimensiones que tuvo el libertador Simón Bolívar, su altísima capacidad para resistir las adversidades y vencer los obstáculos que siempre tuvo que enfrentar. exigamos el ejemplo del libertador Simón Bolívar, mantengamos siempre el espíritu vivo de nuestro Comandante Supremo Hugo Chávez y seguro estaremos bajo las órdenes de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro, quien lleva el timón de esta gran Nación a puerto seguro con una gran estrategia para garantizar la seguridad de la Nación en todos los ámbitos del Poder Nacional. Sigamos adelante y estoy seguro que garantizaremos la victoria a través del esfuerzo, el liderazgo y el trabajo arduo de todos los integrantes del sistema defensivo territorial. El mejor de los éxitos, vayan ustedes a la lucha y a la batalla y a vencer por la patria. Chávez vive independencia y patria socialista venceremos venceremos a discreción